En el cruce de Periférico Norte y Juan N. Álvarez, prevalecen los últimos ecos silenciosos de Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes hace cinco años perdieron la vida en el hecho histórico que derivó en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Aunque la gente hoy circula de manera cotidiana, como testigos permanecen dos cruces de madera, una de hierro y un monumento de piedra que indican el sitio donde dichos jóvenes abrieron habrían sido acribillados por elementos de la policía municipal e integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Este jueves, a cinco años, se encuentra solo el monumento de piedra, no porque se hayan olvidado, sino porque familiares y amigos de las víctimas se encuentran marchando en la Ciudad de México. Mientras tanto, en contraesquina, pintado con graffiti rojo, un letrero que dice Más 43, recuerda a quienes hace un lustro partieron en un autobús con la intención de rememorar al movimiento del 68 en la Ciudad de México. Por lo pronto, los habitantes están al pendiente de este viernes, ya que a partir de las 15 horas, se espera que lleguen los simpatizantes y familiares de los 43 normalistas desaparecidos a dejar una ofrenda en esta esquina, donde a manera de monumento se levantan la estela y las cruces con los nombres de estos dos estudiantes.